La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas por favor bendícenos según estamos hoy Señor. Queremos oír tu voz que nadie, nada te lo impida Señor. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos hermanos hoy una nueva serie, pequeña serie que habíamos retrasado porque estábamos con los sermones de las bienaventuranzas. Que todo, todo lo que prediquemos en la iglesia tiene que ver con el nacimiento del Señor entre nosotros porque nada de lo que predicamos, nada de lo que decimos tendría sentido si Él no hubiera nacido entre nosotros y no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz porque todo, todo se relaciona con Él por supuesto. Toda enseñanza bíblica tiene que ver con ese niño que nació en Belén y que al ser un joven fue sacrificado en nuestro lugar para vida eterna. Pero esta es la serie que hoy iniciamos, una antigua, nueva canción revolucionaria. Una antigua, nueva canción revolucionaria. Voy a, voy a, voy a explicar por qué es revolucionaria en este sermón, pero me gustaría que usted pensara por qué dice el pastor que es antigua y es nueva. Y me gustaría oír sus respuestas, me gustaría que meditáramos. Examen, examen de atención, examen de reflexión. ¿Por qué voy a, por qué voy a, estoy diciendo que se trata de una antigua y nueva canción? Bueno, cuando vayamos a la canción de la que vamos a hablar, ustedes creo que podrán imaginar, analizar, investigar tal vez en las redes, me refiero a las redes, pero en las redes cristianas, en las páginas cristianas o en sus libros que usted tiene. Pero vayamos a la introducción de hoy. La Navidad transforma las casas y las calles de nuestra ciudad. Eso es un hecho. Las casas de la gente que creemos en la llegada del Señor y que celebramos eso y que estamos contentos con eso son transformadas, no son iguales. Pinos adornados con luces, esferas, campana, nacimiento, cientos de focos por donde quiera y un ambiente muy especial. También transforma algunos corazones. La verdad es que este tiempo también transforma algunos corazones. Aún el avaro comparte. Todos entregamos regalos, procuramos perdonar, poner en orden nuestras relaciones. De alguna manera, aunque quizá en la mayoría de los casos, en una forma superficial, pero de alguna manera todo el mundo se envuelve en una atmósfera de nostalgia, por un lado, y de hermandad, por otro. Pero todo ello no es nada comparado con la transformación, con la revolución que el Señor trajo al mundo, en otro sentido, más allá del aspecto de las casas y las calles. La visitación del Señor sí que fue una revolución. Y es una revolución que quiere hacer en el mundo, en la sociedad, pero también comenzando con el corazón de cada ser humano. Aquel que nació en Navidad, entre otras cosas, vino a transformar, vino a revolucionarnos. Leamos el texto que nos narra la visita de María a su prima Elizabeth y después analicemos la canción parte por parte. Es más, hermana Yanni, ¿podrías ayudarme a leer este texto? Creo que es lindo porque María era una mujer. Y yo voy a leer la introducción, hermana Yanni, y tú lees a partir de donde yo digo y María dijo y ahí empiezas tú, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos estudiando el Benedictus, una canción profética de Zacarías? Pues este es el Magnificá, una canción profética de María. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y benaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a casa. Amén. Gracias hermana Yanny, gracias, qué lindo. ¿Qué les parece? Este es, esto, la narración es narración de Lucas, pero lo que leyó mi esposita, por eso quería que lo distinguiéramos, es una canción, una canción. Y es una canción a la que yo he llamado una antigua, nueva canción revolucionaria. Y suelto la pregunta para ver quién contesta por qué es antigua, por qué es nueva. Bueno, yo voy a explicar por qué es revolucionaria, ¿de acuerdo? Antes de analizar la canción, notemos una cosa. Y cada uno de estos sermones, de estos tres sermones que vamos a compartir en esta miniserie, voy a decir alguna cosa como antecedente, pero notemos una cosa interesante. Elizabeth jamás llamó a María señora o algo así. La llamó madre de mi señor. Es decir, que entendía muy bien la naturaleza de quién estaba en el vientre, y también entendía la naturaleza de su prima, y que era María su prima de Elizabeth, una joven, una joven judía, seguramente muy linda, piadosa, seguramente, pero una mujer, un ser humano normal. El señor es el señor. María fue un instrumento a través del cual Dios quiso nacer. El mundo ha malentendido este mensaje, y en vez de entender el cristianismo como la encarnación de Dios, porque el cristianismo es la encarnación de Dios. Algunos siguen entendiendo el evangelio igual que otras religiones. ¿No ha notado usted que en todas las religiones del mundo no se habla de un Dios que se encarna? Se habla de un hombre que se exalta. El iluminado, el profeta, el beato, el santo, un ser humano que llega a ser divino, algo así. Pero el cristianismo verdadero, el cristianismo auténtico de la Biblia, no habla de ningún ser humano que se exalta. Habla de un Dios que se humilla. Habla de un Dios que se humilló para ser uno de nosotros. Todas las religiones del mundo hablan de la exaltación del ser humano. No perdamos de vista este asunto. La Navidad es Jesús, no María. La Navidad es Jesús, no María. En la Navidad, María no fue exaltada. Jesús, Dios eterno, se humilló a ser uno de nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. No perdamos de vista eso, por favor. María fue una mujer extraordinaria. Podemos alabar su quehacer, su respuesta extraordinaria de amor a Dios, de su valor para decir, sí, Señor, hágase como tú dices. Por supuesto. Digna de seguir su ejemplo. Debemos seguir su ejemplo de las cosas extraordinarias que Dios por su gracia le permitió hacer. Pero la salvación viene de Jesús. Él es el Dios que se humilló. En la Navidad no hay ningún mensaje de un ser humano que se exalte. Hay el mensaje de un Dios eterno que se humilla. Ella misma, María, lo sabía y por eso fue inspirada para entonar aquella canción tan especial. Esa canción que vamos a estudiar ustedes y yo ahora mismo. Bueno, una parte estudiaremos el día de hoy. La visitación del Señor, primera enseñanza, la visitación del Señor nos trajo una revolución intelectual. Una revolución intelectual. He dicho que se trata de una antigua, nueva canción revolucionaria y la revolución que él vino a traernos fue una revolución intelectual. En primer lugar, diríamos, en primer lugar, porque eso dice el texto. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esto de esparció a los soberbios. ¿Qué le parece? No sé. Haga de cuenta que están como cuando alguien pone todos esos fichas de dominó, dominó, se llama así, y me dice que la está armando apenas para hacer algo y ya está toda una mesa llena y alguien llega y se esparce todo. Esa es la idea aquí. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, como lo que pasó en la en la Torre de Babel. Es la misma idea aquí de esta esparció a los soberbios. En la Torre de Babel eran soberbios, querían llegar al cielo, querían llegar a Dios, querían hacer algo extraordinario y poner en letras de oro gloria al hombre en las alturas. Eso es lo que querían hacer, orgullo humano. Y Dios los esparció en sus lenguas. No se confundieron. Hablaban cada quien idiomas diferentes de repente y se esparcieron por donde quiera. Hizo proezas con su brazo. María está cantando esta canción, que yo digo que es una antigua, nueva canción revolucionaria. Y una de las cosas que dice que hace el Señor con su presencia, con su visitación, es esto. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Por eso digo que se trata de una revolución intelectual. Nadie ni nada ha revolucionado tanto. Perdón, el pensamiento de la humanidad como el Señor Jesús. Y las ideas que vino a comunicarnos son absolutamente revolucionarias. Todas las ideas filosóficas respecto a Dios quedan atrás ante el extraordinario hecho de un niño nacido, un niño recién nacido, acostado en un pesebre. Todo concepto de grandeza, todo concepto pensamiento acerca de gloria humana, acerca de éxito. El día de hoy hay mucha gente que sigue sin entender eso. Incluso algunos cristianos que se la pasan predicando acerca del éxito y se la pasan predicando acerca del liderazgo y cómo tener finanzas sanas y cómo ser rico y cómo ser poderoso y cómo estar empoderado y cómo ser no sé qué. Hay gente que sigue en ese pensamiento que el Señor vino a esparcir, por cierto, pero algunos, algunos no han entendido el mensaje. Pero él vino a revolucionar cualquier concepto de grandeza, de gloria, de riqueza, de prosperidad. Porque él, siendo Dios, uno dice, ¿por qué no llegó en una suburbán? Como las que tienen los jaques allá en Oriente, allá donde está el Mundial, por ejemplo, porque no llegó en un Rolls Royce con incrustaciones de diamantes. ¿Sabe usted que hay carros así? Hay carros así, que valen, valen. Hay carros que si lo vendes, puedes darle de comer a todos los pobres de un país. ¿Por qué no llegó el Señor en el carro de fuego, pues, de Elías, aquel que no sabemos si se fue en el carro de fuego. Aparentemente lo llevó un remolino, pero apareció un carro de fuego por ahí, en la escena. ¿Por qué no llegó en un carro de fuego? Y con un séquito de ángeles para que evitaran que lo matara. No, un niño recién nacido acostado en un pesebre. Esta idea de gracia divina, esta acción de Dios a favor de los seres humanos, revoluciona el pensamiento de la raza humana más que ninguna otra cosa en el mundo entero. Tal evento no necesita explicación y no hay manera de apropiarse de él por métodos matemáticos, tecnológicos o filosóficos. Todo lo que hay que hacer es entregarnos a él. Todo lo que hay que hacer es unirnos a los que caminan a Belén para adorarle. Venid, adoremos, dijeron los pastores. Ahora, ¿qué, qué, qué hacía en aquella época? ¿Y qué haría en esta época, el día de hoy? Tanto como en aquella época, como en esta época, ¿qué hace un ser humano, un príncipe, un rey, un jerarca, un líder, jaque, este, lo que sea, un gran personaje, un hombre que tiene a su cargo un país o lo que sea, un jefe, ¿qué hace? Cuando va a otro lado, pues habla, ¿no? Manda una comitiva, una embajada y habla con los, los, los siervos del jefe de ese otro país, ¿no? Si va a venir el presidente de Estados Unidos o el presidente de, de, de Alemania o con, ¿a dónde posarlo? Habla al presidente nuestro para encontrarse con, con, de tú a tú, poderoso con poderoso. Y para, y si acaso viene con, con todos sus empresarios y demás porque quiere hacer negocio, ¿con quién viene a entrevistarse? Con los empresarios. Nunca, jamás, un, un, un presidente de otro país vendría a Chimalhuacán, a la tercera sección de La Loba, allá donde tenemos un, un centro comunitario nosotros, donde damos de comer a casi 200 niños todos los días. Ningún presidente iría allá a Chimalhuacán, a ver a los niños, a hablar con el presidente de Somos Todos AC, que soy yo, ninguno ha venido jamás. Oiga, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Qué, qué podemos hacer? Nuestro país está interesado en su, en su comedor. Creemos que su comedor nos puede ser muy útil allá en Inglaterra. ¿Quién nadie ha venido a hacer eso? Ya, sin embargo, este rey, este jerarca universal, este dueño de todo cuanto existe, este todopoderoso señor, vino acá a nosotros y no llegó al palacio de Herodes. No llegó al palacio de Herodes. No, no llegó a, al palacio, a la casa de Pilatos, o la anterior de Pilatos, porque debió haber otro antes, cuando nació Jesús, debió ser otro que cuando Jesús ya era grande. No fue al, al, al cónsul romano, no fue al castillo del cónsul romano, no, no fue al, a Roma con el César. No, no fue. Vino a una aldea, que si no hubiese sido, porque nació ahí, esta aldea no sabríamos de allá el día de hoy. Nadie sabría de esa aldea, no estaría en el mapa. No, vino a una aldea pequeña, a una familia, a una jovencita, a unos pastores. Recordemos, los magos sí, eran personas, tal vez, sabios, importantes, pero, pero ellos no, no los visitó. Vinieron a visitarlo a él cuando se enteraron por la estrella que nacería. Esto, esto es revolución y no tarugadas. Por eso, todo lo que hay que hacer es lo que hicieron los pastores. Venid, adoremos las proezas de Dios, porque el canto dice que hizo proezas con su brazo y que esparció el pensamiento de los seres humanos. Las proezas de Dios confunden a los que todo lo quieren explicar por medio de la ciencia humana. Él actúa y en forma extraordinaria, digámoslo así, es su mayor actuación a nuestro favor, que se encarnó y con tal acción nos enseña que hay en la vida algo más que las leyes de Newton. Nos enseña que hay algo más que lo que podemos percibir con los sentidos físicos. Esos que dicen, yo hasta no ver, no creer. A mí si no me lo demuestran, no lo voy a creer. Pues perdóname, compadre, comadre o amigo o quien seas, que para las cosas de Dios hay que creer para ver. No, no hay que ver para creer, hay que creer para ver. Sí, como decía Pablo, por las misericordias de Dios. Si las misericordias de Dios no te mueven a creer, nada lo hará, aunque te lo demostrara Dios, porque Dios puede demostrar. Es más, ya no lo demostró. Cuando ves un crepúsculo, cuando ves un arco iris, cuando ves las simples hormigas trabajando en coordinación, unidas, cada una hace lo suyo. Cuando ves eso, perdón, Dios te está explicando que existe. Dios te está diciendo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no soy yo? ¿Cómo crees que esto se hizo así de la suerte de la evolución y que no sé qué? ¿Qué te pasa? Dios ya no lo dice. Dios ya no lo demuestra todos los días. Pero cuando no crees, aunque te dijera lo que te dijera, así te va a sacar. Por eso, oye, lo que él hizo, lo que él hizo por nosotros, hermano, hermana, este atrevimiento de llegar como llegó, es una revolución al pensamiento, es una revolución a todos los, deja en vergüenza a todos los libros humanistas que hay sobre liderazgo y sobre administración y sobre riqueza, padre rico, padre pobre, que no sé qué, sobre riqueza, sobre fortuna, sobre cómo ser próspero y cómo ser millonario, no sé qué. Dejen vergüenza a todas esas ideas humanas. El pensamiento de los hombres. No dejen vergüenza ante lo que él hizo al nacer entre nosotros, de la manera que llegó. Y la canción de María lo dice. Nos enseña que en ocasiones hay que creer para entender y hay que entregarse para experimentar y ver. Dice el texto, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Significa que la revolución más profunda que se haya dado en la historia de la humanidad se trata de una nueva manera de ver el mundo. La revolución más grande es la manera distinta de ver al mundo, al hombre, a la sociedad y a la vida misma. que oscura, triste y sombría sería la existencia si no tuviéramos la dicha de poder contar que un día Dios se hizo hombre para estar con nosotros. Oiga, no habría razón, no habría razón para mandar a nuestros hijos a la escuela a aprender historia, puras guerras y matanzas. Si no existiera en la historia de la humanidad, un evento como este, Dios se hizo hombre para estar con nosotros. Ya dijimos el domingo, los griegos creían en un Dios lejano, que no podía ni siquiera acercarse a la materia. Creían de hecho que el mundo había sido formado por otro Dios, que se había alejado tanto del Dios original, que se había hecho malo y por lo tanto el mundo y todo lo que es materia eran malos. Nunca hubieran concebido los griegos la idea de que Dios se vistiera de materia física, se hiciera carne. Es por eso que Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14, aclara categóricamente que Dios, el Dios en quien creemos, se encarnó y habitó entre nosotros porque dice, dice Juan, en el principio el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Le llama verbo la palabra, es la palabra palabra, verbo también, la palabra logos, es la palabra palabra, la palabra, la palabra este verbo. Y luego dice, dice Juan, y el verbo se encarnó. Eso un griego, para un griego le fue una revolución, a los griegos le sirvió el cerebro, el cerebro se les atascó cuando oyeron esas palabras, cuando leyeron esas palabras de Juan. Se tuvieron que convertir y tuvieron que ser revolucionados porque sí, griegos se convirtieron, sí hubo gente, por supuesto que se convirtió, pero el cerebro se les tuvo que transformar también. Juan dice eso y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Esto revoluciona seriamente nuestros valores. Esto revoluciona seriamente nuestros valores. Respecto al ser humano, por ejemplo, un hombre que vemos en la calle, sea que esté vestido de smoking o de harapos, sea que esté tirado en la banqueta o que vaya con traje y venga de su trabajo, de dar una clase de doctorado en la universidad. Como sea, no es solo un ser vivo, mucho menos un animal racional. No es solo un consumidor o un número en la estadística. No es un voto para los políticos. Es un hombre, una mujer, alguien con quien Dios desea tener compañerismo y ha venido a buscarlo. Eso es revolución del pensamiento intelectual, es decir, una revolución intelectual. Cambia, cambia la manera de ver el mundo, de ver la vida, de valorar las cosas. Hace algunos años tuvimos una campaña en nuestra iglesia que se llamó Sumisión a sumisión. La hemos vuelto a tener, por cierto, más recientemente. En ella hacemos un acróstico con la palabra misión y vamos aprendiendo cosas cada semana. Letra M, mirando al mundo con los ojos de Dios. Letra I, intercediendo por otros, intercediendo por otros, ante Dios. Letra S, mirando al mundo, intercediendo por otros, letra S, saliendo de nuestro refugio para llevar el mensaje a esos otros. Y luego sigue diciendo todo el acróstico, se los debo, todo lo demás, porque hasta ahí quiero llegar solamente. Pero un niñito de nuestra iglesia, era un pequeñito, ni adolescente todavía, regresó de la iglesia a la casa con su mamá. Solo vivían ellos dos en una casa pequeña. El niño le dice, súbete mamá, súbete. Ha venido a comer a un restaurante, una fonda por ahí cerca de la casa. Llegan a su casa, mamá, súbete, ahorita te alcanzo. Nunca pasaba eso, siempre subían juntos al segundo piso, el departamento, a ver la televisión. Pero el niño quiso quedarse abajo, la mamá se quedó a ver qué estaba pasando. El niño fue al refrigerador, sacó una bolsa de pan, mal hizo unos sándwiches ahí, dos sándwiches hechos por un niño. Los puso una bolsita con una servilleta, con su mamá lo hacía para su lonche de la escuela. Fue por un frutzi de esas botellas de jugos casi imposibles de abrir y lo puso ahí también. Y se salió de la casa. La mamá se preocupó ahí, ¿a dónde va mi hijo? Y con eso lo siguió, siguió sus pasos. El niño dio vuelta en la esquina. La hermana lo siguió, aunque lo veía desde la esquina, porque no quería interrumpir lo que estaba haciendo, porque sabía que algo estaba pasando. Era un niño especial, un niño lindo, hermoso, cristiano. Y lo que vio la hermana hacer al niño fue que se puso de rodillas frente a un joven drogadicto que siempre estaba tirado en la calle. Y en esa ocasión estaba ahí en la banqueta, entre la banqueta y el cordón así de la calle, en las llantas de un carro. Y el niño se puso de rodillas frente a él, lo despertó. ¡Juan, Juan! Despertó aquel joven, de quien todos sabían su nombre porque era personaje de la calle, pero era un personaje de la calle tirado por su drogadicción. Lo despertó. ¡Juan, Juan! Se despertó Juan y le dijo, te traje un lonche. ¿Quieres? Y Juan dijo que sí. Comenzó a comerlo mientras se sorprendía de que el niño le llevara algo así. No, no, muchos hacían lo mismo. Y el niño le dijo, es que, es que está orando por ti. Porque en mi iglesia me enseñaron que debía orar por ti. Te tengo en mi lista de oración porque te he mirado con los ojos que Dios te mira. Y ahora me enseñaron que tengo que salir y decírtelo. Decirte que estoy orando por ti y que Jesús te ama. Ese niño experimentó una revolución en su corazón. Estoy seguro que muchos niños como este pequeño, sería lo normal que un papá le dijera, cuídate de Juan. No hables con Juan. No pases cerca por ahí, por donde está Juan. No vayas a ser como Juan. Mira a este muchacho malviviente. Mira cómo está. Te puede pasar eso. Es para lo único que usamos a un tal Juan como ese. Pero este niño tuvo una revolución en su corazón, en su pensamiento y entendió que ese era una persona a la que Dios amaba. E hizo algo al respecto. Me estoy dando a entender, hermanos, la revolución intelectual que el Señor vino a traer a nosotros respecto a la materia. Él no nació en un palacio en donde se supone que nacen los reyes. Nació entre los humildes, entre los pobres. Sencillos pastores y estrafalarios extranjeros fueron su corte. Los magos. Un carpintero y una joven humilde, su abolengo. Ese fue su abolengo. Sus apellidos no tenían apellidos dobles. No tenían apellidos dobles. No, señor. Tenían apellidos sencillos. No eran más que su apellido y el nombre de su papá. Y con ellos nació Jesús. Ahí nació. Y un comedero de animales hechos de madera, hechos de troncos, de troncos, que podían de un momento dado ser leña. De ese material fue su cuna. Porque su lógica, porque su lógica de él es el amor. Su razón, la gracia. Y su filosofía, darse a sí mismo para salvar. Esto sí es revolución y no payasada. Dejemos que revolucione nuestra vida. María, la preciosa joven aquella que reconocía que era por gracia que Dios la escogió para realizar aquella tarea, ella lo reconocía. Pero fue sabia y se dejó usar por Dios. Y al dejar de usar por Dios entonó esta antigua, nueva canción revolucionaria. Y ahí le estoy dando pistas para la respuesta a la pregunta. Y en su canción dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Ella está diciendo eso. Pues sea aquí, desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Todo eso es una, es la parte primera de su oración o de su, de su canción revolucionaria. Todo eso es alabanza. Y luego viene ahora la descripción en su canción de lo que Dios va a hacer. Porque aunque lo dice en pasado, en realidad es una profecía de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y luego dice, hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y esto nos habla de, de esto que hemos aprendido hoy, de la, de la revolución intelectual que trajo el Señor a nuestra vida, a nuestra tierra. Una revolución intelectual. La visitación de señores nos trajo una revolución intelectual. No creemos lo mismo, no tenemos los mismos pensamientos porque Él vino a visitarnos. Es triste, es triste que el día de hoy haya personas con los mismos pensamientos de siempre, desde Adán y Eva, serás como Dios. El día de hoy muchas personas, el humanismo, por ejemplo, ese que habla de tú puedes y ten confianza en ti mismo y que nadie te diga nada y que son tus derechos y no sé qué, yo, yo, yo. Es ese pensamiento. Es el de, es el de, es la tentación de Satanás a Eva. Serás como Dios, le dijo. Serás como Dios. No hubiese sido tentación si le dices, serás humillada. Pues no lo hago entonces. No, la tentación del ser humano es eso, la gloria, el poder, el prestigio, la riqueza material. Eso, eso nos llama la atención. El fruto prohibido, dice el texto, que era atractivo a la vista. O sea, en lo superficial era atractivo, era atractivo a la vista. Fue amargo, fue amargo comer de ese fruto porque tuvo, trajo desgracia y maldición. Pero a la vista, desde la superficie se veía bonito. Así es el pecado, el alejarnos de Dios, el creer que somos nosotros los que tenemos la decisión. Pero el problema es que el día de hoy sigue sucediendo lo mismo. El pensamiento del ser humano es, debe ser revolucionado. Y por supuesto que no estoy diciendo que usted y yo tenemos que ser personas sin, sin ropa y tenemos que vivir en una, en una posilga para, para ser santos. No, no, Dios no quiere eso para nosotros. Seguramente la Biblia dice que, que él, que él quiere bendecirnos y que el salmista dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Sin embargo, usted y yo no ponemos nuestra vida en eso. Usted y yo no, no tenemos nuestra vida, no ponemos nuestra fe en la materia. No, tenemos la fe en Dios. Esas cosas son añadiduras. Soñan añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. ¿Y qué cosas? Las que dijo el Señor antes en ese versículo. No os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de ver, ni por vuestro vestido. ¿Se acuerda? Y luego dijo que no es la vida, que no es, que no es el cuerpo más que el alimento y que no es la vida más que el vestido. O al revés, ya lo, lo cuatro pie, pero la cosa es que lo mismo dice. No es cierto. Sí, él, él nos quiere que revolucionaran nuestros valores, nuestra forma de concebir la vida, nuestra forma de concebir el dinero, nuestra forma de relacionarnos con la materia, con los demás, con los demás seres humanos. Así que, hermanos míos, dejemos, dejemos que el Señor revolucione nuestra vida. La visitación del Señor es una revolución intelectual. Hay más que decir, hay más que decir. No me alcanza el tiempo, perdón. Pensé que iba a decir por lo menos dos, otra enseñanza más, pero la dejamos para la próxima semana y así vamos aprendiendo poco a poco, pero no perdamos de vista esto. La visitación del Señor es una revolución. Por lo pronto, una revolución intelectual. Después diremos una revolución social. Lo veremos la semana próxima. Dejemos que el Señor revolucione nuestra vida. Como María, la bella mujer que Dios escogió para a través de ella nacer entre nosotros, lo dijo en aquella antigua nueva canción revolucionaria. Señor Santo, gracias te doy porque me has permiso hablar con mis hermanos y mis hermanas. De esta hermosa profecía, Señor, cantada. Gracias por lo hermoso que es este pasaje y esta escena, dos mujeres familiares entre sí, embarazadas, ambas, y siendo instrumentos tuyos, Señor, para revelarnos cosas, para hablarnos de cosas maravillosas que traerías con tu visitación a la humanidad. Ayúdanos, Señor, a entenderlo bien y a practicarlo en nuestra vida. Pongo en tus manos nuestra existencia. En Cristo Jesús. Amén.